La abogada Constance Wanamaker de CR Wanamaker Law, bienvenida nuevamente a Nuestra Hora con Leti. Gracias Leti, siempre es un placer estar aquí. Qué rico está el café, ¿verdad que sí? Y especialmente ya que empieza a ser frillito aquí en Tucson, Arizona. Bueno, pues siempre hay muchas preguntas allí en las redes sociales y usted siempre viene activa en todo lo que es las redes sociales. Y aquí en Arriba Tucson, Nuestra Hora con Leti, y bueno, pues siempre ayudando a nuestra comunidad hispana aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, pues una persona, una linda señora escribió esto. Ella dice, abogada, entré sin documentos hace 24 años y tengo una orden de deportación. Muchos me dicen que tengo que salir para poder arreglar. Tengo una hija de 18 años y una de 22 años que ya son ciudadanas americanas. Ella sí son ciudadanas americanas. ¿Qué puede hacer esta señora desesperada? Porque pues tiene dos hijas aquí en Estados Unidos. Y si tiene 24 años aquí, tiene su vida aquí establecida, ¿no? Porque es mucho tiempo estar en este país sin documentos. Pero hay esperanza para esta señora porque ya tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años. Aunque tenga un orden de deportación, porque hay opciones disponibles bajo cuales uno puede pedir un perdón. Y si tiene, hay diferentes tipos de órdenes de deportación. Entonces, hay diferentes cosas que tenemos que hacer. Depende si es un orden de deportación de la corte y nunca salió, o un caso cerrado, o un orden de deportación que recibió en la frontera tratando de entrar. Hay diferentes cosas que pueden pasar cuando uno está aquí en la corte, o no en la corte, o entrando. Pero hay diferentes perdones disponibles y diferentes opciones. Si es un orden en la corte, podemos abrir un caso con la corte para quitar un orden de deportación cuando ya tiene otras opciones como un hijo ciudadano mayor de 21 años. Hay otras perdones disponibles también si es un orden que uno recibe cuando trata de entrar sin documentos en los Estados Unidos. Entonces, si hay opciones disponibles para ella, hay esperanza. Sí, como es su eslogan de usted. Sí, hay esperanza, sí, hay esperanza, porque el abogado, usted, pues, ayuda a clientes a arreglar su estatus migratorio sin salir del país. Y eso ayuda muchísimo, eso ayuda muchísimo a todas las personas que no quieren salir del país. Pues, sí, claro, porque hay riesgo saliendo, ¿no? Porque si le niegan, no van a poder regresar y, pues, tiene su vida aquí. Entonces, no quieren salir del país para arreglar su residencia. Por los nervios, los nervios. Pues, sí, ya. No me van a dejar pasar de nuevo a Estados Unidos. Dejando su familia por un tiempo. No, siempre es mejor hacer todo aquí. Por eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, pues, amigos, ya saben, si tienen algún caso que ustedes de verdad están nerviosos, no pueden dormir por su estatus migratorio, pues, llamen a la abogada Constance Wanamaker, que usted habla perfectamente el español. Todos su staff, todas las muchachas que yo conozco, hablan todas español. Sí, sí, claro, todos. Bueno, pues, ya saben, amigos, así es la abogada CR Wanamaker. La ayuda a todo caso de inmigración. Y, bueno, pues, así continuamos con más de Nuestra Agora con Leti. Y, bueno, pues, así continuamos con más de Nuestra Agora.